Si tú quieres ser llanero cuatro cosas vas a usar En los pies unas cotizas vas a saltar y vas a bailar Cha cha, cha cha, cha cha, cha cha Si tú quieres ser llanero tres cosas te faltarán Pantalón a media pierna para el caballo montar Y nos vamos para atrás Cha cha, cha cha, cha cha, cha cha Si tú quieres ser llanero dos cosas te faltarán Una camisa veguera para ir a trabajar Tic, 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 tic Y nos vamos para atrás Cha cha, cha cha, cha cha, cha cha Si tú quieres ser llanero una cosa faltará En la cabeza un sombrero y un llanero ya serás ¡Ahhh! 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 ¡Ey!